¿Cómo impacta en un grupo este trabajo que podemos hacer desde esta nueva corriente o esta nueva modalidad que vos has creado? Sí, bueno, Movimientos Esenciales lo que busca es invitar a las personas a actuar y a relacionarse con la vida de una manera diferente. El lugar donde pretende impactar esta capacitación es en nosotros, en la relación de nosotros con nosotros mismos, en la relación con un grupo y en el resultado de lo que ese equipo de trabajo quiere conseguir. Son en estos tres lugares donde se puede medir los resultados de la capacitación. Si yo no tengo claro cuál es mi lugar en mi sistema de origen, si yo no tengo claro, si yo estoy implicado o enredada en cuestiones personales de mi sistema de origen, eso voy a llevar al equipo. Entonces Movimientos Esenciales lo que busca es que podamos tener una mirada más compasiva hacia nosotros y hacia el otro. Cada vez que alguien tiene un comportamiento difícil, cada vez que alguien se comporta de una manera que no es lógica para la edad, para el cargo que ocupa o para lo que se espera de esa persona, hay una buena razón por la cual está actuando de esa manera. Y podemos ampliar la mirada y ver que en el sistema de esa persona y probablemente quizás también en el sistema de la empresa, hay algún desorden que con ese comportamiento está tratando de compensar y de traer reconciliación para la vida personal de esa persona y para la empresa. Y así te podría dar como muchos ejemplos, pero lo que busca principalmente en los Movimientos Esenciales es que uno tenga, es como si te dijese aprendemos a hablar un nuevo lenguaje y entonces entendemos lo que la vida nos está invitando a mirar y a tomar para enriquecernos. Porque desde los Movimientos Esenciales yo sostengo que la vida es una energía benigna que siempre nos trae lo que es mejor para nuestro crecimiento y para el crecimiento del todo. Y cuando es bueno para mí, lo que la vida me trae siempre es bueno para los demás también. En ese sentido, en un sentido más amplio. ¿Y cómo son estas capacitaciones? ¿Cómo la gente puede acceder a estas capacitaciones? Bueno, pueden acceder a través del sitio web, que es movimientosesenciales.com o movimientosesenciales.com, que estamos aquí en Brasil, y se dan en muchos lugares de Brasil y de Argentina. ¿Son capacitaciones en grupo, individuales? Son en grupo, son de cuatro días, son tres encuentros anuales de cuatro días, porque es como cuando aprendemos un nuevo idioma que necesitas como de a poco ir entrando, primero entendiendo cómo se dice hola y no usar hola cuando puedes decir chao. Y cada uno de esos como que va increyendo, entendiendo de dónde viene mi fuerza, de dónde viene la fuerza del otro, comprendiendo que para mi destino yo tengo con qué y el otro también, comprendiendo qué es lo que cada comportamiento nos quiere decir y para qué está sucediendo lo que está sucediendo. Ya sea con nosotros, sí, y con los otros y en la trama social. Movimientosesenciales busca crear reconciliación en estos tres niveles, es conmigo, con los aspectos que más rechazo de mí o que más me cuestan de mí mismo, con los otros, con los que excluimos, con los que menospreciamos o no miramos, y en lo colectivo con los diferentes grupos sociales, y ver cómo es que se hace esa reconciliación, de qué manera, porque no es un proceso mental, va más allá de la mente, y cómo se hace para poder acceder a esto, sin que sea un concepto que tengo que...